Después de todo este esfuerzo, sacrificio, tanto de la organización como de los atletas, se está culminando y hasta ahora todo va bien dentro de lo previsto con el apoyo, además de la gente de La Paz. Todos los barrios se adornan, se engalanan para recibir a los atletas, los van nombrando, dando fruta, agua. Y los que vienen, me decían unos chicos venezolanos, que piensan venir todos los años porque se enamoraron del Teatro de La Paz. Bueno, y en lo deportivo, con una linda participación y atletas destacadísimos. Sí, ayer muy buen nivel, muy buen nivel por los tiempos en que han competido y hoy tenemos a alguien que para La Paz es muy querido que es Oscar Galíndez. Ayer compitió su hijo en Juveniles, pero además hay un buen nivel de atletas. No me pregunten quién puede ganar porque no quiero arriesgar, pero buen nivel. ¿Esperabas ser protagonista de la competencia? La verdad que sí, es lo que uno busca siempre, ¿no? Si bien hace año que no se daba Perú en Argentina, bueno, era lo que había venido a buscar con mi entrenador. Pero bueno, sí, siempre me sorprendió el resultado, muy muy feliz. ¿Esperabas que las tres se cortaran tanto del resto? Sí, 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 sí. La verdad que sabía que teníamos una leve diferencia en la natación, que nos íbamos a ir solas. Pero no estaba segura de poder marcar la diferencia en el atletismo, no estaba segura. ¿Algún consejo de tu hermana para la natación? Sí, obviamente. Tengo una familia de nadadores y prácticamente mis entrenamientos se basan en la natación. Y sin embargo, lo que peor hice hoy fue la natación. ¿Cuál es tu próximo paso? El campeonato argentino en febrero, el 17 de febrero, que también va a ser Copa Panamericana. Así que una linda carrera va a ser, con un buen nivel. Así que esperemos mantener el título, que el año pasado salga campeón argentino.